hola que tal este para cambiar su fondo de pantalla este vamos a ir a internet y vamos a ir a esta pagina donde dice desktop wallpaper ya nos vamos a dirigir aqui donde dice desktop wallpaper y vamos a abrir esa pagina y aqui hay bastantes imágenes pero puedes aqui en este lugar seleccionar la categoría que quieras ya sea carros bicicletas o algun cualquier imagen que tu quieras en este caso voy a poner yo carros y aqui va a aparecer una gran lista de autos pero vamos a abrir esta y va a aparecer esto entonces le ponen ver imagen en tamaño completo se va a aparecer asi y con el lado derecho del mouse que seria este boton le aprietan y se va a aparecer esta ventanilla y se ponen aqui con establecer como fondo de escritorio se va a aparecer este que es un un previus para que puedan ver como va a quedar y le ponen establecer como fondo de escritorio ya cierran aqui y ya quedo es asi de sencillo y de esa manera pueden cambiar todo el tiempo que quieran por las imágenes que ustedes quieran para hacer mas divertida su computadora y ya y ya